Diputado Castillo. Sí, señor Presidente, en nuestro caso queremos que hable todo el mundo. Acá ninguna diputada, ningún diputado puede ocultarse. Que digan los que van a votar contra los jubilados y jubiladas y den la cara. Porque ellos llegan a fin de mes, porque no tienen el problema de elegir entre comer y los remedios. Y nos está viendo toda la población. Y acá hay toma y daca, hay quienes a cambio de un puente van a jorobar a 7 millones de jubilados y jubiladas. Que se lo dice el gobernador, que esto, que lo otro, que me compraron, que me di vuelta con un panqueque, que lo digan ante la población, que den la carita, nadie que se esconda. Que hablen los bloques e individuales. Nada de tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo. Que hablen todas y todos. Que nadie deje de pronunciarse. ¿Van a votar contra los jubilados? Anímense a decírselo en la cara. Diputadas y diputados, amigos del veto. Diputadas y diputados, amigos del ajuste. Diputadas y diputados, amigos del hambre. Así que nuestra posición es que se haga el debate sin ningún tipo de restricción horaria. El tiempo que sea necesario. Y que nadie se oculte. Porque está lleno de maniobras esta sesión. Lleno de maniobras. Es una sesión que roza la ilegalidad con lo que hicieron al principio de hacer renunciar un diputado para tener un voto más. Basta de maniobras. No le sigamos permitiendo a este gobierno hacer lo que quiere y meter el veto. Nada más, señor presidente. Gracias.